Hola, Xenia, maestra internacional de México y acabas de finalizar ahora la participación. Cuéntanos cómo ha ido las dos partidas y un poco cómo te has sentido en el torneo. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí es una experiencia increíble estar en un torneo de nivel mundial con las mejores jugadoras del mundo. Me tocó una chica rusa muy fuerte, de 2.400. Era un match muy difícil para mí. En la primera partida sí fue donde hubo muchas complicaciones, tuve opciones de hasta ganar, pero bueno, no se pudo y ya hoy con negras era un poco más difícil, pero la experiencia es muy buena, es jugar con jugadores de un alto nivel y ver tantos jugadores de todos los países. Participar es mi primera vez aquí. Estoy súper contenta de haber, jugado y haber participado. Te vas seguro con un buen recuerdo de Xochitl, de la zona de juego. Me dices que es tu primera Copa del Mundo. ¿Vas a jugar a Olimpiada, por ejemplo, en el 2022 en Moscú? ¿Si estarás seccionada? Sí, es mi primera vez en un torneo de este nivel mundial y sí, espero estar en la Olimpiada con el equipo de México. Estoy muy orgullosa de representar a México en este torneo. Es la primera vez que México participa en la Copa del Mundo y pues esperemos que México siga subiendo el nivel y tenga también un buen resultado en la Olimpiada. Y bueno, sí, es muy bueno para los países de América que participamos en estos eventos. Creo que nos ayuda mucho a superarnos y que el nivel de América mejore mucho. Muy bien, pues yo estoy seguro que en la próxima Copa vas a dar muchísima guerra y que tengas un muy buen viaje de regreso a México. Bueno, muchísimas gracias. ¡Gracias!